Cuba se ha despertado con la noticia de la muerte de su expresidente y líder de la revolución Fidel Castro. Lo anunciaba su hermano a medianoche en televisión cuando muchos cubanos ya se habían ido a dormir. El fallecimiento de Fidel coincide con el 60 aniversario de la partida del Granma a Cuba, el yate, con el que el líder revolucionario y un grupo de exiliados cubanos desembarcaron en la isla, marcando así el inicio del triunfo de la revolución. Ha sido su propio hermano, Raúl Castro, como presidente de Cuba el que, visiblemente emocionado, daba la noticia en la televisión estatal. A las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. ¡Hasta la victoria, siempre! Era casi la medianoche y no había muchos cubanos viendo la tele. La mayoría estaba en la cama o disfrutando con los amigos en la calle. Así que mientras Raúl Castro explicaba que hoy sábado los restos de su hermano serán incinerados, porque este era su deseo, en las calles de La Habana se respiraba normalidad, mientras llegaba la noticia por el boca a boca y porque los locales cerraban en señal de luto. Estábamos ahí en el gato tuerto y nos han cerrado el bar y han dicho que había muerto Fidel. O sea que estábamos por aquí viendo si era verdad o no, porque nadie lo sabe. Es algo muy doloroso. Me acabo también de enterar ahora mismo de esta noticia. Me siento un poco mal, pero nada, aquí. Mientras en Miami, cuna del exilio cubano, la noticia corrió rápidamente a través de las redes sociales y muchos salían a las calles con banderas y cacerolas para festejar la muerte de Fidel. La policía ha tenido que cortar el tráfico en las inmediaciones del Café Versalles en la calle 8, ante la afluencia de gente. El Consejo de Estado de Cuba ha decretado nueve días de luto por la muerte del expresidente y líder de la revolución. Sus cenizas se aldrán de La Habana el miércoles para recorrer todo el país, como hizo en la Caravana de la Libertad en 1959, hasta llegar a su provincia natal de Santiago de Cuba, donde será su funeral el 4 de diciembre. ...de la revolución cubana.